Este video está patrocinado por Lemon Cash, que es una aplicación argentina que te permite comprar criptomonedas como por ejemplo Bitcoin desde tu celular y en pesos argentinos. Si aún no la tenés descargada, te dejo el link en la descripción para que te registres y obtengas un total de 350 pesos en forma de Bitcoin de regalo para que puedas dar tus primeros pasos. Hey gente, ¿cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Gonzalo Bergesio. ¿Qué haces papá, todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, che. Un gusto tenerte acá en mi canal. Obviamente, bienvenido nuevamente al fútbol argentino. Gracias. Así que vamos a hacer lo que es tu reto de los 90 segundos, que no solo hinchas de Platense, sino que obviamente has jugado muchos clubes acá. Y también obviamente la trayectoria que también te lleva a que hay público uruguayo seguro viendo esto también, sin dudas. Preguntas rápidas, respuestas cortas, poco tiempo, ¿cómo te ves? Y vamos a ver, me gusta esplayarme a veces, pero acá hay que hacer rápido. Aquí hay que hacer rápido. A ver, esto es, digamos, es un mano a mano y te chico al arquero, ¿viste? Vamos a ver qué podemos hacer. Es rapidito. Bueno, vamos a ver entonces cuántas preguntas puede contestar Gonzalo Bergesio en 90 segundos. ¿Tu ídolo de chico? Enzo Francesco. ¿De equipo era cincha? Platense. ¿El mejor en tu puesto hoy? Lewandowski. ¿Maradona o Messi? Maradona. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? River. ¿Y el mejor jugador? Villa. ¿Quién es el mejor técnico? Gallardo. ¿Qué es peor, perder una final de libertadores contra tu clásico rival o descender? Perder a libertadores. ¿Tu mayor logro? Los campeonatos con nacional. ¿Tu próximo objetivo? Seguir jugando al fútbol durante un tiempo. ¿Un sueño pendiente? Salir campeón del fútbol argentino. ¿Algo de lo que te arrepientas? De haber ido a México. ¿Con qué club de los que jugaste te sentís más identificado? Platense. ¿Te considerás ídolo de nacional? No. ¿Y de platense? No. ¿Del 1 al 10? ¿Qué tan picante es el clásico uruguayo? 10. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Messi. ¿Y con el que más te puteaste? El Papu Gómez. ¿El defensor que más te pegó? Chiellini. ¿El arquero que más te costó? Buffon. ¿El mejor técnico que tuviste? Simeone. ¿Y el peor? No, ninguno. ¿El estadio más lindo en el que jugaste? El de la Juve. ¿Y el más complicado? No sé, sí, el de la Juve también. ¿Sentiste un silencio atroz en el Monumental? No. ¿Un equipo en el que estuviste cerca de jugar? Boca. ¿Y uno al que nunca irías? Argentino Juno. ¿Hubieras preferido jugar en Boca o en River? No, en los dos. ¿Tu mayor virtud? El esfuerzo. ¿Tu mayor defecto? Reaccionar mal a veces. Perfecto. Bueno, ahí está el tiempo. Con un total de 30 preguntas contestadas, Gonzalo Bergesio se metió en el sexto puesto de la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos de fútbol 2022. ¿Cuántas preguntas, porque viste, una cosa es ya cuando terminó el tiempo, pero viste ahí con la velocidad, ¿cuántas preguntas vos pensás que contestaste? ¿Y 35? Mira, un poco menos, fueron un total de 30 preguntas contestadas. Creo que está bien, está bien. Es como un promedio, 30 preguntas. Tenés algún controloco que hace 50, pero porque están ahí, sí, no, sí, no, sí, no. Pero después tenés otros que capaz hacen 20. Entonces, bueno, creo que 30 es un 30 medio. ¿Qué te parece? Está bien, está bien. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Es lo más importante. Bueno, me alegro. Te quiero contar. Me quedan un par de preguntitas más, pero también así, como para no sacarte más de 2, 3 minutos, que sea así con una palabra, pero sin que nos corra el tiempo. Dale. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Por ejemplo, describí tu juego con una palabra. Aguerrido. ¿Gol o asistencia? Gol. ¿El gol más lindo que hiciste? Un cancha de rive con San Lorenzo. ¡Dalesandro! ¡Gol! ¿A qué edad te gustaría retirarte? 40, 41 ahí, según cómo me siento. ¿Te gustaría ser director técnico más adelante? Sí, sí. Si no hubiera sido jugador, ¿habrías sido? No sé, mozo, como mi viejo capaz. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Junté para comprar una casa a mi mamá. ¿Pasaste hambre en tu infancia? ¿Cómo? ¿Pasaste hambre en tu infancia? No. ¿Terminaste el secundario? Sí. ¿Te agarraste a piñas en un vestuario? Casi. ¿Hat trick o gol en el último minuto? Hat trick. Y vamos con la última pregunta, que es la pregunta Lemon Cash, que es, si viene Lemon Cash y te da un total de mil bitcoins, que es mucha plata, son casi 50 millones de dólares, es para que vos, con esa plata, puedas comprar a uno o más jugadores para que jueguen con vos, por ejemplo, en el próximo torneo. ¿Qué se te ocurre? ¿A quién te traerías? Y con 50 capaz que no te alcanza para uno picante picante. Y nos podrían poner más, ¿no? Nos podrían pagar un poco más. No, capaz que traes 4 o 5 buenos, ¿no? 4 o 5 buenos, por ejemplo, no sé, alguno que hayas compartido ahí en Nacional o alguno que compartiste en Europa. Sí, sí, me sale el Papu, me encanta, es un jugadorazo, el Papu Gomen. Está caro el Papu, pero para mí 50 capaz nos da, ¿eh? No, no, porque está viejo, ya hoy cumpleaños el Papu. ¿Ves así? Está más viejo, tiene que salir más barato. Lo negociamos 22, 23, que nos sobra la mitad, lo ahorramos capaz lo otro, en una de esas. Y, no, un buen enganche que ya no juega más el Pitu Barriento, pero ya está, ya no juega más, ya es presidente ahora de su club. Bueno, pero, escúchame, a ver, nos sobraron 25 palos, le hacemos una buena oferta y con la jugada, que no juega. Vuelve, vuelve el Pitu Río. Sí, le ponemos 25 palos, ¿quién no vuelve? No, seguro, seguro. Bueno, che, mil gracias, che. Muchas gracias, ¿eh? La verdad estuvo muy bueno. ¿Sabés lo único, lo último que te quiero pedir? Que desafíes a un jugador para que intente superar estas 30 preguntas que vos contestaste. Bueno, sí, ya que lo nombramos al Pitu, presidente de ahí de Jorge Ñuver, de su querido Jorge Ñuver de Comodoro, a ver cuántas responde. Es medio, viste que es medio lento él. Sí. Seguro te responde menos que yo, vamos a ver. Lo ves ahí como en unas 20 y pico más, ¿no? No, grave, esperemos que se anime. Vamos a ver, bueno, gente, si ustedes lo quieren ver, los invito a suscribirse, dejar un me gusta. ¿Vos tenés Instagram? No. Bueno, entonces no dejamos el Instagram, pero si no dejábamos el Instagram para que te sigan también, pero bueno, dejen ahí los comentarios positivos, como siempre. Nuevamente, mil gracias. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.